El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. El Instituto de Auditores Internos de Nicaragua organizó su decimoprimer encuentro, durante el cual el licenciado José Adán Aguerri, presidente del COSEP, presentó la Conferencia Desarrollo Económico y Empresarial de Nicaragua. En su exposición, el licenciado Aguerri explicó que desde el año 2009, el COSEP ha venido trabajando para ser un actor protagonista del desarrollo económico del país y por ello se presentaron las agendas COSEP en los años 2009, 2010 y 2011. En el año 2012, se presentaron los cinco pilares de crecimiento y en el 2015 se realizó un diagnóstico del entorno de negocios que permitió diagnosticar lo que estaba pasando en las empresas del país. De este evento tendremos un programa especial, pero antes les dejo el posicionamiento editorial de COSEP. El sector nicaragüense de microfinanzas experimentó una fuerte crisis en el periodo 2009-2011, durante el cual se cerraron 10 sucursales, el número de créditos cayó en 70 mil y el monto de créditos se redujo en 87 millones de dólares respecto al 2008. Desde entonces, hemos realizado distintos esfuerzos en conjunto con los organismos multilaterales, impulsando reformas reglamentarias y de fortalecimiento institucional para promover la recuperación de las microfinanzas. Uno de esos procesos fue la elaboración y aprobación de la Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas, aprobada el 9 de junio del 2011, en donde COSEP, junto a la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajamos para lograr una ley de consenso. Durante este tiempo, también se han incorporado nuevas empresas a ASOMIF, lo que ha aumentado la penetración del crédito de la asociación. Todos estos esfuerzos han permitido revertir los efectos de la crisis. Mientras a junio del 2012, los clientes de las instituciones asociadas en ASOMIF eran cerca de 226 mil, a finales del 2015 alcanzaban 492 mil y la cartera pasó de 147 millones de dólares a 337 millones de dólares. Es importante destacar que el 55% de estos clientes son mujeres. Estos resultados han permitido que Nicaragua, en el ámbito de microfinanzas, haya avanzado hasta ocupar hoy el lugar número 18 a nivel mundial y número 1 a nivel regional. En ese contexto, la semana pasada tuvimos la oportunidad de participar en la octava conferencia centroamericana y del Caribe de microfinanzas que contó con más de 800 participantes de la región y República Dominicana. Quisimos aprovechar ese espacio para destacar, por un lado, el rol positivo de las microfinancieras y por el otro, el desafío que tiene el sector financiero en general en relación al problema de falta de acceso al financiamiento que sigue siendo una realidad de la mayoría de las empresas en el país y en la región que son micros y pequeñas. En la encuesta de empresas sostenibles que presentamos este año encontramos que el 82% de las empresas del país utiliza recursos propios como principal fuente de financiamiento. Un 57% de las empresas expresa tener dificultades para obtener préstamos. Siendo mayor este porcentaje entre las informales, ya que no poseen garantías para el acceso al crédito, solamente un 51% de las empresas declara haber solicitado créditos. Son las micros y pequeñas empresas las que perciben mayor dificultad para acceder financiamiento, el 58% y el 53% respectivamente, en comparación con el 28% en las grandes empresas. El problema se concentra en que un alto porcentaje de negocios, en su mayoría informales y de pequeño tamaño, no cumplen las condiciones para ser sujetos de crédito formal, siendo los principales obstáculos para solicitar préstamos, el alto número de requisitos, la falta de garantías adecuadas, incluyendo la inseguridad de los títulos de propiedad y la lentitud de los procedimientos de trámites de créditos. Es por ello que en COSEP estamos elaborando un plan de acción que estaremos presentando en las próximas semanas, tomando en cuenta que el acceso al financiamiento es indispensable para el desarrollo de un próspero entorno de negocios. ¿Qué buscamos con este plan? Contar con empresarios y productores mejor preparados para aprovechar las ofertas del sector financiero, la mitigación de riesgos en el sector financiero para lograr condiciones de financiamiento más favorables para las empresas, desarrollar nuevas herramientas y condiciones financieras que permitan más y mejor financiamiento, y el desarrollo de mercados de capital que generen una mayor competencia en el sector financiero. Para esto, estamos proponiendo un número de líneas de acción que estarán enfocadas, entre otras, a crear un programa de educación financiera y su aplicación práctica en las empresas, desarrollar herramientas de autoevaluación financiera y crediticia para las pymes, gestionar la creación de fondos de garantía que faciliten el acceso a crédito a empresarios que no cuentan con las garantías necesarias y promover leyes que faciliten el financiamiento a las pymes. También será necesario modernizar y actualizar las leyes y normativas que impulsen el desarrollo de mercados de capital, promover la reducción del tiempo requerido para los trámites del registro de la propiedad y dar mayor seguridad jurídica en la ejecución de garantías para incrementar la oferta crediticia. La facilidad que tienen las empresas para acceder al financiamiento es un elemento esencial para el crecimiento económico. Continuaremos trabajando con las microfinancieras en este esfuerzo. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande Nicaragua. La ciudad de Montenquivo ¡Gracias!